Muy buenas a todos, ha quedado con un nuevo vídeo y como ya sabéis, soy Ritor Atway Bueno, antes de empezar como siempre les invito a que os suscribáis, a que le deis un buen like Y nada, muy importante también activar la campanita de notificación para que os avise cuando suba un próximo vídeo Bueno, la campanita la tenéis abajo, al lado de donde pone suscribirse en el botón rojo abajo Así que nada mi gente, muy buenas y bueno, el tema de hoy es Muchísima gente me estuvo preguntando de la motivación, ¿vale? Cómo no perder la motivación, hay muchísima gente que a la hora de estar en un gimnasio o están entrenando Pues normalmente pierden la motivación, o sea, empiezan a entrenar poco a poco y luego pues, yo que sé Luego se les quita la motivación de golpe y dejan de tener la misma motivación que al principio Yo, en mi experiencia, lo que es entrenamiento, ¿vale? Lo que tenéis que hacer es, primero, primero tenéis que marcaros un objetivo, ¿vale? Es tener, por ejemplo, eso en cualquier cosa, ¿vale? Sea tanto a la hora de entrenar o en cualquier tema Lo que tenéis que tener en cuenta y lo que tenéis que saber es vuestros objetivos Y luchar por esos objetivos, es muy importante luchar por esos objetivos La única manera de levantarte por la mañana y decir Quiero conseguir esto, ¿vale? Eso lo tenéis que tener muy claro Tienes que repetirlo las veces que haga falta Pero eso es lo que tenéis que tener en cuenta Lo que tenéis que tener muy claro, ¿vale? Lo que tenéis que tener muy claro, mejor dicho, es eso Por ejemplo, yo que sé Quiero a largo plazo, quiero de aquí, por ejemplo, un mes, dos meses o tres Pues yo que sé, marcar el abdomen O quiero ponerme más grande O yo que sé, quiero ganar masa muscular O quiero ganar cinco kilos Quiero bajar cinco kilos Por poner un número Pero es muy importante eso Tener un objetivo, ¿vale? Tener una idea Para seguirla y cada día por el luchar por eso A mí, en mi caso, lo que hago es No pierdo esa motivación Solo por el hecho de que a mí me encanta Todo lo que es entrenar, me encanta Entrenar, me encanta comer saludable Me encanta, tengo ese privilegio, ¿no? Por decirlo de alguna manera Que a mí me encanta lo que es lo que hago Todo lo que es el ejercicio y todo Pues me encanta Es algo que no me canso de hacer ejercicio No me canso de llevar esta vida Que es la vida fitness Y para mí es una vida normal O sea, es una vida normal Lo que hago es algo que a mí me encanta Y entonces me encanta compartirlo Y me encanta Pues todo el mundo que hable de esto, ¿no? Es algo que a mí siempre me ha gustado Desde muy pequeño Desde siempre me ha gustado Entonces tengo esa ventaja Por decirlo de alguna manera Por eso no pierdo esa motivación Porque es algo que a mí me gusta Es como, yo que sé, la gente que Hay muchos futbolistas, por ejemplo Que juegan a fútbol y no les gusta Juegan solo por el simple hecho De que pues les pagan y tal Pero a mí, aunque no me paguen por esto Pues tranquilamente seguiría entrenando Seguiría haciendo esto Que a mí me encanta Entonces lo que O sea, es muy importante O sea, es muy importante eso El que tener O sea, tener en cuenta Pues estas cosas Y la motivación Es muy importante El ponerte un objetivo Tener un objetivo Y luchar Y pensar que nada Va a llegar así de fácil ¿Vale? Y pensar que lo fácil Pues la gente Lo puede tener Pero lo difícil Pues cuesta más Así que ¿Qué queréis? ¿Lo fácil o difícil? Si queréis lo difícil Tenés que currar Tenés que trabajar Tenés que luchar Tenés que estar motivados Tenés que Aun caerte Volver a subir Yo que sé Volver a levantarte Por no es que te caigas Te trompiertas Pues vuelves a subir Vuelves a motivarte Vuelves a hacer lo mismo Vuelves a no Tenés que tener Todo lo que son los objetivos Es muy importante Tener claro Lo que queréis Para poder conseguir Eso Ese sueño que queréis ¿Vale? Ese objetivo Y muy importante Manteneros motivados La única La única manera De motivarte Es que te guste Ese algo ¿Vale? Ese algo Que se convierta en algo Como Yo que sé Como algo que Para poder luchar Cada día ¿Vale? Porque Si tú estás haciendo algo Y no te gusta Pues tranquilamente No vas a seguir haciéndolo ¿Vale? Entonces es muy importante Que por ejemplo Si es marcar el abdomen Pues cada día Vas a estar luchando Por marcar el abdomen ¿Vale? Todo lo que vas a hacer Será por un objetivo Y olvídate de lo demás Porque si tú te pones a pensar En cualquier cosa No lo harías O sea Cuanta más piensas en algo No lo vas a hacer A no ser que te guste ¿Vale? Si tú piensas en algo Buah No sé qué En lo negativo De ese objetivo Pues no lo vas a hacer Entonces lo más importante Es Luchar por cosas Que a vosotros os gustan Luchar Y hacer cosas Que a vosotros os gustan ¿Vale? Entonces lo más importante Sería Si te gusta algo Besa por ello ¿Quieres marcar algo? O sea ¿Me quieres marcar el abdomen? Hazlo Hazlo O sea Deja de pensar Y hazlo Lo más importante es eso Es hacer Y dejar de pensar Y dejar de pensar Si yo por Y aún muchas veces Que lo pienso Si yo me pusiera a pensar Los días por ejemplo Que quiero entrenar Pues si me pusiera a pensar Y a decir por ejemplo ¿Voy a entrenar? ¿O no voy a entrenar? No, no, bueno Da igual Y en un momento Pues ya te pondrías a pensar En otra cosa Pero si yo quiero entrenar ¿Qué voy a hacer? Me voy a levantar Me preparo Y salgo a correr O a hacer cualquier cosa Es la única manera de entrenar Es la única manera de hacer eso Que vas a saber Que es una Yo que sé Un tiempo que estás dedicando para algo Pero luego Pues Pues tienes tu recompensa Y tienes Las cosas que tú quieres Es así Cualquier cosa Tanto en los estudios En el trabajo En cualquier cosa Es lo mismo La vida es así Así que nada mi gente Ya sabéis Lo primero Es tener las cosas claras Lo que queréis luchar ¿Vale? Todo lo que Y querer de verdad Eso ¿Vale? Todo lo que es Para motivarte A conseguir algo Es muy importante Que tengas claro Si lo quieres o no ¿Vale? Y si de verdad Tienes tantas ganas De hacerlo De conseguirlo Pues ya sabéis A luchar ¿Vale? No hay otra cosa La única motivación Es la que te das tú mismo ¿Vale? Porque eres tú El que pasa las 24 Horas al día Y los 7 días a la semana Y todos los años Y toda la vida entera Así que lo más importante Es eso Es tener las cosas claras Lo que queréis Y los objetivos Que queréis conseguir Y a base de eso Poco a poco Que os guste De verdad Disfrutar Es muy importante Disfrutar Con lo que hacéis ¿Vale? Y vivir Que cada día Que cada día Cuente de verdad ¿Vale? Tiene que contar Cada día Que estéis haciendo Y lo más importante Es eso Tener las cosas claras Y eso Disfrutar Muy importante Disfrutar Y nada mi gente Espero que les haya gustado El vídeo Que os haya motivado Y nada Si os gusta Y queréis a alguien Pasárselo a un amigo O tal Pues ya sabéis Compartir En todas las redes sociales Y nada Podéis seguirme también En mis redes sociales En tanto en Instagram Twitter Facebook Tenemos un grupo de Facebook También lo tenéis abajo En la descripción Os dejaré todas Todos los links Los enlaces Y todas mis redes sociales Para que me sigáis Muy importante también Activar la campanita De notificación Suscribiros La gente que no estéis suscritos ¿Vale? Y nada mi gente Nos vemos en la próxima Adiós 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 Adiós